Bueno, muchas gracias, mi nombre es Diego Solís, tengo 29 años de edad, soy candidato al Consejo de la Ciudad de Popayán. Diego Solís es del barrio Los Sauces, me crié en la Galería de la Esmeralda, gracias a Dios y a la vida crecí, nací, ayudé, aporté y hemos avanzado. En este momento estoy estudiando Administración Pública, pero he ocupado cargos públicos. En la Secretaría de Planeación estuve en área de Cisbenes, Tratificación, desde ahí las descentralizamos. Yo creo que si descentralizamos una secretaría, le aportamos a la sociedad para que pueda tener los accesos, lo vamos a hacer desde el Consejo e igual. Cuando hablamos del Consejo de Popayán, ¿qué opinión le merece el actual Consejo? Pues yo creo que ese Consejo debemos renovarlo, ya ha pasado por muchos años que siempre pasa que los concejales se venden, también debemos de trabajar duro para que en esta vez demos la oportunidad de salir adelante a las personas que conocemos las necesidades, conocemos de todo el proceso. Soy administrador público y he crecido y he nacido donde están las necesidades y sé lo que es estar desde dentro de la misma administración. Es trabajar para que este Consejo, pues podamos aportarle a la sociedad lo que realmente necesita, hacer un control político. Pero aparte de control político, nosotros los que vamos a ganar el Consejo, vamos a ser una herramienta para las personas, para hacer gestión y salir adelante. ¿Un mensaje para los payaneses? No, que este 29 de octubre nos acompañen, estamos ubicados en el tarjetón de Cambio Radical con el número 2, Diego Solís al Consejo. Muchas gracias.